Y que perros, estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los 14 días de verano de Fortnite Pero antes de empezar, quiero mandarles saludos a Mikelino, que tuve la oportunidad de jugar con él hace un rato Y un tipo muy majo la verdad, a GachaWolf, un saludito Y a Guillermo Taku, que gracias por el mousepad, pero en serio, ya sabes que pronto vamos a grabar juntos Bueno, ahora si, vamos a lo que íbamos, vamos a hablar acerca de los 14 días de verano de Fortnite Que se han filtrado muchísimas cosas, así que voy a esperar decirlo todo rápido, resumirlo bastante Y ser preciso, sabes, porque quiero que el video dure menos de 8 minutos Bueno, aquí como ven todos los desafíos de los 14 días estos, les puedo leer algunos Completa todos los desafíos para ganar la recompensa, y acá te dan la mochilita esta Baila, diferentes fiestas de playa, bueno, pueden pausarlo y lo leen ustedes mismos Yo voy a ir adelantando hacia las recompensas, ¿no? Y aquí en las recompensas, por favor, ya que está, aquí en las recompensas, ahora sí, ahora sí Aquí en las recompensas, tenemos la mochila del skin de banana Que es un jugo, vamos, la que tenía el Johnson del bunker Que es la recompensa más tocha, por así decirlo, es la mejor de todas La que si haces todos los desafíos te dan esto Y tenemos un baile un tanto raro, ¿no? A mí me parece raro Muy raro Bueno, también tenemos esta pantalla de carga que pueden ver acá Y este globo de agua que va a ser como, vamos, como una pelota de... Como las que hay en el juego, que es este... La pelota de tenis, la pelota de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera También tenemos acá este grafitis, que son dos, uno de un sol y este de la mochila esta Ojo, creo que este es un emoticón según me ha informado mi informante Acá tenemos un camuflaje para armas que es de palmeras, muy, muy veraniego todo, ¿sabes? Muy, muy summer Y acá tenemos otra pantalla de carga Adelantamos Tenemos esto por aquí y también tenemos otro grafiti del palillo de pescado loco surfiendo Me quedo crazy, me quedo muy crazy También tenemos estos picos que los van a regalar Estos picos se ven deliciosos, así que prepárense porque esto yo sí lo quiero También tenemos una estela de pelota de playa normalita, la verdad Y también se han filtrado algunas skins Bueno, yo solo pondré esta que es la de deriva todo veraniego Creo que hay bastantes videos acerca de las skins filtradas Podemos verla aquí in-game, en game La parte de adelante y la parte trasera Ahora sí, vamos a lo que va a abarcar, vamos, 40 minutos de video Que son los modos de juego No, todavía no Acá tenemos una especie de mochila de pato No sé qué será, parece una mochila Yo, la verdad, es que no sé Acá tenemos música de fondo para el lobby Y esto de acá Bueno, ahora sí, ahora sí Vamos a lo que había dicho antes Que son los modos de juegos que se han filtrado Un, pero un huevo, un huevo no Dos huevos, se han filtrado bastante, demasiados Así que vamos a verlos todos Metales pesados El primer modo de juego filtrado Modo en el que solo se podrán encontrar armas pesadas Eso significa que volverá la escopeta pesada Y bueno, estas tres de acá básicamente Creo que no hay más armas pesadas Ah, el subfusil Subfusil, la pena venta creo que es Ah, y la pistola pesada Agregámosla acá Y el subfusil compacto no me había hueveado Ah, tenemos el modo tag Que significa el equipo rojo versus el equipo azul El equipo azul debe huir del equipo rojo Y el equipo rojo debe picar al otro equipo Para hacerlos del suyo Algo así como las chapadas Empuñadas Tocadas No sé cómo se diría en su país Que bueno, lo tocas y ya Ahí la llevan, ¿no? Algo así Ahora, chapuzón Batalla utilizando globos de agua ¿Sabes? O sea, se imaginan caer a la isla de Fortnite Y que todos solo tengan globos de agua Tírense Lo tiras y lo matas, ¿sabes? De ponte, yo qué sé Cuatro globos O tres globos bien dados Lo mates a alguien Sería bueno, ¿eh? Sería nice-a-wise-a Ahora, paraíso de constructores, ¿eh? Esto sí me dejó loco Esto, yo cuando lo vi Me quedé un poquito Creciso Las estructuras tendrán mucha vida Habrán muchos materiales Y todos los jugadores Podrán editar todas las construcciones ¿Qué significa esto? Que al final de partida Va a ir como el culo, ¿eh? Van a tener un pin de Uff Más 4899 Pero Para un otaku Esto debe ser el sueño O sea, debe ser Uff Ahorita Si estás viendo este video Y eres otaku Ya seguro te viniste, ¿no? Tranquilo Estás un poquito mojado No te preocupes Estructuras estratégicas Esto sí se ve un poco más razonable La salud de las construcciones aumenta Pero será mucho más difícil Conseguir materiales Será algo tipo Bueno, lo que dice Creo que se entiende bastante Así que no voy a Profundizar más aquí Intercambio El inventario cambiará Aleatoriamente Durante la partida ¿Te imaginas este modo? Loco Que tengas un SCAR Al inicio de la partida Y que de la nada Pestañeas Y pao Un M4 gris Es que es una locura, ¿eh? Es una locura Se ve muy bueno el intercambio Este sí Me da muchísima gana de jugarlo Reino morado Todas las armas serán épicas Algo así como ro macizo Pero bueno Reino morado Y todo épico Etcétera, etcétera, etcétera Automáticas Modo de juego Solo con armas automáticas Esto sí se ve muy bueno, ¿eh? Buenísimo A mí me gusta Me gusta bastante la idea No dejes nada atrás Todos los jugadores Tienen el efecto De salpicón saludable En el momento En el que un miembro Del equipo caiga Este será invulnerable Pero sus compañeros Recibirán daño por tiempo Perdiendo el efecto Del salpicón A ver Si no se ha entendido un poco Acá doy una explicación Algo rápida Todos cuando caen Tienen el efecto este De salpicón Que significa que Les va regenerando Creo que 20 de vida Algo así Poco a poco Pero Cuando Ponte Es en squads Obviamente este juego Este modo de juego Creo que será 100% en squads Cuando uno de tus compañeros Va a caer ¿Qué pasa? Que se te empieza a bajar la vida Empiezas a recibir daño Y así será Hasta que lo revivas Y De vuelta Todos vuelven a tener el salpicón El salpicón El salpicón Así que se ve Se ve bueno A mi si También me gusta este modo de juego Solo headshots Solo se podrá hacer daño Con tiros en la cabeza Buenísimo A mi Definitivamente me gusta Todo me está gustando Todo me está gustando Es que parezco un fanboy Azul Solo habrá armas azules El punto se El punto se cerrará Más rápido Y se podrá Recolectar Más materiales Bueno Lo mismo que Reino Morado Y lo mismo que Oro Macizo Oro Macizo Solo que Con todo Armas azules Usalos Con la cabeza Con cabeza Es lo mismo No jodas Al empezar la partida Todos los jugadores Caerán con un número De materiales limitado Y no se podrán Recolectar más Esto Se ve Muy muy bueno El tipo Caes solo Con 500 De cada material Y ya no puedes No puedes talar No tienes picos Definitivamente Me gusta bastante Esta idea Es parecida a la otra De que No habían muchos materiales Pero que tenían más vida Lo pueden ver Retrocen el video Y lo ven Por favor Es muy parecida Batalla de tanques La salud Y escudo De los jugadores Ha aumentado No hay objetos curativos Pero matar enemigos Nos curará Algo así como Modo arena Pero con 400 de vida Cada persona Bueno Quiero decir que He jugado hace poco Una partida Con Miquelina 10 Y la verdad es que De putísima madre Las risas no faltaron No ganamos Porque soy un poquito banco Pero bueno Les agradece mucho Tu apoyo Y una mención especial Por eso Acá acaba el video Espero que les haya gustado Ya saben Pueden suscribirse para más Vamos a llegar a los mil Etcétera 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 Mil 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 Suscriptores Mil suscriptores Mil suscriptores Mil suscriptores Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¿Querés decir algo? No Solo estaba viendo Ocá 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 ¡Suscríbete al canal!